Música Hola a todos, soy Sergio Camilo Concha, guía de turismo registrado en el Zanotour de la región de Ñuble y hoy te voy a hablar de la sorprendente comuna de Configur. La lobería consta también con un muelle, en donde las personas de capacidad diferente, adultos mayores que tengan problemas de movilidad, puedan acercarse aún más a los cuatro hilotes de la lobería. La lobería es un escenario natural de gran valor para la conservación de la diversidad ecológica de la zona, pues este constituye el hábitat de diversas especies, de algas y animales marinos, entre los que se destaca el lobo marino, de un pelo. A lo largo de esta planicia litoral, se distribuyen cuatro grandes peñascos o hilotes a 50 metros de la orilla, en torno a los cuales vive una comunidad de más de 3.000 lobos marinos, de un pelo. También habitan tres tipos de aves carroñadas, el jote, el gallinazo y la galleta dominicana, que se alimentan de los cadáveres de los lobos marinos. Configura consta con una gran ciclovía, que nos lleva directamente desde la lobería hasta la iglesia de piedra, idealmente para recorrerlo en familia. Nos invitamos a hacer un gran recorrido por las costas de Añor, vamos a hacer la iglesia de piedra. Ahora nos encontramos en el otro extremo del santuario de la naturaleza, esta es la iglesia de piedra, característica por sus enormes cavernas y formas rojosas. La iglesia de piedra, fueron creados de manera natural, por la erosión hace 320 millones de años aproximadamente. La iglesia de piedra es una enorme caverna, con laberintos en su interior, formada con roca metamórfica y esculpida por la acción erosiva del mar. La iglesia de piedra tiene un fuerte holaje, no es recomendable ir cuando hay marejas, ni tampoco mañadas en el lugar. Hace millones de años que se quedan en estas paredes rojosas, son muy atractivas para cada turista que viene a la iglesia de piedra. Acompañame. Cruzando este asombroso arco natural de piedra, nos lleva a la pasta posterior de la iglesia de piedra, en donde podemos desde ahí subir a la cima y ver la lobería que está a 5 kilómetros. Nos encontramos en la cadeta de pescadores rinconada de Taucú, que está a tan solo 5 kilómetros del pueblo de Coquecura, en donde podrás encontrar los mariscos más frescos todas las mañanas. Totalmente artesanal todo. Y aquí, desde esta hermosa playa, te invito a surfear. Y con relato de guía de Sernatur, nos volveremos a encontrar. ¡Vamos! Y con relato de guía de Sernatur, nos volveremos a encontrar.